La obra elegida se llama Descansa tu cabeza en mis brazos Es una de mis obras preferidas La verdad tengo muchas Pero esta obra me recuerda a mi madre Es un bordado en punto cruz Muy delicado, muy preciso Sobre un tejido de crochet muy fino Es un estilo de crochet realmente Y esta frase que es tan sugerente Nos dice La confianza nos reafirma En el otro sin cuestionamientos Sin juzgamientos Siempre pensando en el otro A veces nosotros decimos ¿Cómo tiene que ser? Le decimos al otro ¿Cómo no tiene que ser? Y esta frase me sugiere Aceptación Decirle solamente en silencio Estoy acá Te acompaño Caminemos hacia adelante Es una obra que a mí me genera Una enorme Ternura Emoción Es una obra delicada Suave Porque Sobre una frazada gris Que yo digo Un gris triste Coloca un tejido tan fino Pero no llega al final De la frazada No la cubre totalmente Entonces Es como dejar Un espacio Una ventana Un espacio Para el encuentro Para el relacionamiento Para el afecto incondicional Y además Un borde En ese amarillo Brilloso Sedoso También todo Así como la frase Bordada Y cocida A mano Entonces Es verlo Verlo realmente A Chano Trabajar Sentado Con tanta paciencia Prolijamente De repente Levantar La mirada Ver sus ojos Enormes Sus pestañas Sus cejas Negras Emotivas Y de repente Lanzar Una sonrisa Una carcajada Que inunda Todo el espacio Y como él decía Todo este Este trabajo Solo asignado A mujeres No me dejan Hacer a mí No bordes No barras Esto no es Para hombres En este momento Quisiera Agradecer A todo A todo El equipo De American Society Que en este momento Está desarrollando Una exposición Que se llama Abrigo A todo el equipo Pero en especial A la persona De Gabriel Pérez Barreiro Que nos ha dado La oportunidad De conseguir Tantas cosas Esas Gracias.